Es así. Vos que convivís con pibes, ¿qué decís? No, a mí lo que... Para mí cambió en cuanto a algo con respecto, por ejemplo, a mi generación o a una generación anterior, hace más de 15 años que yo enseñé a adolescentes, sí es en la cantidad, en el uso y la razón por la cual lo hacen. Digamos, en eso se aumentó la cantidad de alcohol en las nenas porque con eso se animan a hacer cosas que se les... De alguna manera se les están imponiendo socialmente, no sé de dónde les viene. Por eso digo el contenido. Que si no están alcoholizadas no se animan a hacerlo. ¿Por qué? Por una cuestión de integridad. Porque a vos no te gustaría, estando sobria, que cinco flacos... O sea, hay chicas que no saben con quién estuvieron la noche anterior y esto lo logran a través del exceso de alcohol. Por eso aumentó el alcohol en las nenas, porque está mal visto que no te dejes hacer algo. Al contrario, sos exitosa cuantos más flacos te bajás. Y eso tiene que ver también con una cuestión de exposición. Vos hablabas antes de toda la cuestión que pasa por lo mediático, por lo que se ve, por lo de afuera. Yo pensaba en las redes sociales. Tenemos una red social que es Instagram, que son fotos, o sea, que es como vos te mostrás, que es todo... Y ahí vos tenés gente adulta que lo usa para mostrar dónde se fue de vacaciones y pibitas que... Que las suban en bolas, que se suban en bolas y eso, una vez que está en el aire, está en el aire para siempre. Claro, y la conciencia, no sé si vos tenés conciencia de que eso lo puede ver todo el mundo. Y lo que eso implica. Ellos no tienen conciencia. Y el prejuicio... Claro, porque por ahí me decía, para qué mis amigas... Pero lo veo otro y no sabés el cuyo que hace respecto de eso. Pero aparte tu amiga lo subió a un blog, o lo que fuere. O sea, no... Pero si vos mirás la televisión hoy... O los celulares, perdón, Whatsapp. Si vos mirás la televisión hoy, yo conozco maestros, una vez me acuerdo, estuve en un par de congresos hace poco tiempo con maestras de otros colegios, que una de las charlas del almuerzo era gran hermano, eran maestras. O sea, si vos estás presenciando una sociedad en la que ver gente encerrada en una jaula, haciendo nada y volviéndose locos como se terminan volviendo, porque realmente lo que les pasa es que se empiezan a desquiciar. Haciendo cualquier cosa. Y eso es un espectáculo que vale la pena mirar. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, este año volvió Gran Hermano y yo creo que no tiene tanta repercusión justamente por las redes. No importa, pero precisamente... Porque el rol que antes cumplía Gran Hermano de mostrar la vida privada, ahora es cotidiano. Bueno, claro... Es cotidiano, el guayerismo que vos ejercías. Pero eso empezó hace 15 años. Pero eso empezó hace 15 años. No nos olvidemos que empezó hace 15 años. O tenés un programa como el de Tinelli, que lo que hace es mostrar que para una chica ser exitosa, lo que le critican es que no se puso una tanga. Que no mostró tanto el culo. Entonces, ¿qué pretendemos de un chico de 15 años, de una chica de 15 años? Por eso digo que es difícil hoy tener 14 y 15 años. Es muy difícil. Es muy difícil. Se le pide mucho. Se le pide que vote. Se le pide que sepa qué va a estudiar. Se le pide que maneje un auto. Se le pide que se drogue o tome alcohol con precaución. Se le pide que maneje su vida como si fuera una persona grande. Y todavía a algunos no les crecieron los pelos en el pecho. Disculpame, perdón. Igualmente yo me opongo a ciertas cosas de un poco lo que decís en este sentido. También prolongan la adolescencia hasta los 30 años los pibes. Por eso. O sea, no se les exige tanto, diría yo. Se les exigen más bien cosas superficiales en algún punto que les hacen bastante daño. Pero responsabilidades no se les exigen. Por eso, que no es libertad, digo yo. Por eso digo que no es libertad. Y hay como una suerte también de anomia, ¿no? Digo, que eso me parece que también puede generar este tipo de... Yo, la gran mayoría de los pibes de mi edad que conozco, todavía no terminaron la carrera, viven con los viejos, no saben bien qué quieren hacer de su vida. Y a los 26... 25. Y a los 25, un poco ya estás, de alguna manera, sabiendo de qué tenés ganas, ¿no? No, vos a los 27 y si te pagina 12. Yo a los 26 y si pagina 12. ¿Cómo que a los 27 sos un boludo grande? Bueno, pero por eso digo, la norma... Me pregunto, ¿hay adultos que están haciendo las cosas mal para que sucedan estas cosas? Obvio. ¿Son ellos los responsables? Los dos son responsables. También los chicos, pero menos, porque los chicos son esos, son chicos. Entonces tienen menos criterios. Claro, porque un pib no te viene así de violento o de rebelde solo a los 15 años. Yo lo que pienso con esos tibes que violaron a la nena, ¿qué hicieron ese día? ¿Lo hablaron con alguien? ¿Y en ese caso, en qué términos lo habrán contado? ¿Estarán orgullosos de haberlo hecho? ¿Estarán avergonzados? ¿Se callaron la boca? ¿Le habrán contado al hermano? ¿A un amigo? ¿Al padre? Estoy seguro que sí. ¿Vos decís? Claro, porque lo deben vivir como que hicieron... Como un orgullo. No, no lo cuentan para mí, a los mayores. No, a los mayores no, a sus padres. Entre amigos, sí. A otros chicos les deben... Sí, a los otros chicos, sí. ¿Sabes qué viola que estuvimos? Tío, la tira se dejó. En realidad nosotros no nos la violamos. Si después lo cuentan es terrible. Ahora es más terrible si ese día fue un día normal. Si el otro día se levantaron a la una de la tarde porque estaban... Porque habían tomado y porque estaban mal. Se levantaron, almorzaron con la abuela el domingo. Hola, nona, ¿cómo va? No sé qué. Y siguieron su vida. Eso es peor, te digo. Igual hay un mensaje antiguo y arcaico. A mí me pasó, viste lo que pasó hace poco en el SIC. Que a una niñita le hicieron como que la metieron en una ronda y la tocaron toda. Sí. Y la desnudaron y se viralizó un videíto que alguno desde arriba con un celular la grabó y todas las mamás nos lo mandaron por WhatsApp. Yo me junto con las... Nosotros con las mamás de las amigas de Lola tenemos un hombre que nos guía y nos va diciendo el mensaje que pasarle a todas. Y hacemos como un curso de familia con padres y madres. Que es una pesadilla pero está bueno, pero nos da charlas, nos dice por el tema sexual. Y en la reunión que tuve con unas mamás y las nenas, ¿sabes lo que nos dijeron las nenas? Que la culpa era de la chiquita. Yo me quedé... ¿Y por qué dijeron eso? Porque la nena empezó contenta y se reía y se dejó. O sea, porque al principio se la ve riendo. O sea, el mensaje que le queda a mi hija, que le tuvimos que explicar y que no, que por más que una chica se ría y que tenga una minifalda y que muestre una Lola o sea sexy. Bueno, mi hija de 14 dice, no, pero mamá, mirá, todo el mundo dice que ella es media rapidita y empezó a bailar y todas la rodeaban y estaba contenta. Bueno, que esté contenta y la rodeen, no le da lugar a estos chicos que la toquen. O sea, para que entiendas el... Y todas las nenas pensaban lo mismo que mi hija. Ahí hay un mensaje que está mal. Porque además esa risa de la nena no necesariamente refleja que esté feliz y contenta. Hay gente que se ríe porque está nerviosa. No, y además hay algo importantísimo. Por eso no tienen que salir directamente. No tienen que ir, mi hija no va. Hay algo importantísimo que se habló mucho cuando fue la marcha del Ni Una Menos. Pero me parece importante que es esta cuestión de que el no, no me acuerdo quién lo planteaba recién, el no es no en cualquier momento. Si la chica se sacó la remera, se sacó el corpiño y cuando le quieren bajar el pantalón dice no, en ese momento es no. No importa, eh, dale, ya te sacaste, no, no, no. El no es no hasta última instancia. Y eso es importante que se entienda. Porque incluso cuando hablaba Jan y esta idea de, o Flavio esto de bueno, el no, el sí, hay una vieja frase que es cuando una mujer dice no, en realidad dice sí. La bola. Cuando una mujer dice no, es no. Pero eso está metido, ¿no? Y bueno, pero que, ¿cómo no? Si ya te sacaste la remera, ¿cómo no te vas a sacar el corpiño? No, es no ahora. Es no cuando yo puedo decir no y el no es no. Eso es lo que no se entiende muchas veces. Yo te meto en una habitación, supuestamente la que vos no querés ir, te hago tomar tequila, creo que es lo que contaban, te meto una pastilla, no sé qué, mucho lo que digas, me parece que no. No, 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 pero lo que digo es, lo que digo es con esta idea de, no para los violadores, porque el que es violador le importa un carajo el límite del otro, pero lo que digo es... No, al contrario, el que es violador el no lo calienta. Lo calienta. Pero lo que digo es, con respecto a las chicas, a las compañeras, dicen, bueno ella se estaba riendo, diciendo, bueno, por ahí le causaba gracia tener a cinco chicos alrededor, pero le dejó de causar gracia cuando uno la tocó, y ahí fue el no. Entonces, ¿qué importa si ella le causaba gracia tener cinco chicos alrededor, si en un momento dijo no? Ya está. Eso es lo que se dice que en el caso Melina, justamente, que ella en algún momento de la locura de aquella madrugada puso un no y no fue aceptado, ¿no? Y terminó muerta. Gracias. Gracias.